Yo solamente tengo que decirles una cosa Mis ojos naranjitas son tan sexys Pero tan, pero tan sexys, en serio Nada más porque no hay mujeres en esta isla, ¿sí no? Es como una fiesta de salchichas esto Todos caen Todos caen Sí, no, no, caerían rendidas a mis pies Ey, ¿qué onda? ¿Cómo les va, amigos gamers de Hueso Colorado? Espero se encuentren muy bien el día de hoy Continuamos jugando en donde nos habíamos quedado Pues ya saben, aquí junto con nuestro buen amigo Omega Y también nuestro amigo Epsilon Estamos jugando aquí lo que es Art Survival Evolved Y yo con mi barba de Santa Claus Con mi barba de Santa Claus Nada más porque no tengo la barba blanca Si no sería el Papá Noel de la isla, en serio Papá Noel Repartiendo regalitos por todos lados Ya partí, tengo la antorcha si ya es de día Bueno, estamos continuando ¿En dónde lo dejamos? Tranquilos, hombre Hacen embotellamiento aquí enfrente de la casa Yo no me puedo mover Yo tampoco Espérense, espérense Ahí está, ahí está Ya me zafé Ah, me quedé aquí en el cerro Quírate ¿Qué onda? Mi triceratón no quiera ¿Qué le pasa? Creo que ya se me burrió el triceratón Es que no las has cambiado las bujías No las has cambiado las bujías a tu triceratón Lo tengo que llevar a alineación y balanceo Porque ya no Ahí está, ya Ya dio la vuelta Bueno, estamos continuando en el punto Donde lo dejamos en el episodio anterior Si se acuerdan Conseguimos este Oh, que la chistosa Un triceratón Motchops otra vez se me atraviesa enfrente Conseguimos este triceratops Que es en el que estoy montado yo ahorita Y su nombre es el cabezón El nombre de este triceratops es el cabezón Pero si se dan cuenta ya conseguimos también uno Para Omega y uno para Debrai Tenemos también al pequeño Squirrel Que no ha hecho nada Simplemente está ahí paradito Y tenemos a Paquito Killer El famosísimo Paquito Killer Y recuerden de apoyar la serie Dejando su like en la parte de abajo Y su comentario Ya saben que cada like que ustedes lejan Es un Paquito que no morirá en esta serie Así que por favor dejen muchísimos likes Tal vez un Paquito nuevo Pero otra cosa sí O sea, cada like que tú dejas Es un Paquito que no va a morir Así que se agradece muchísimo Para los que dejan sus A ver, me dijeron que Para los Paquitos del mundo Ahí está Con esto ya se quita el brillo Ese brillo molesto es el que quería quitarle Perfecto Ok, acabo de subir de nivel Pero se quita el brillo Es con un comando Es con un comando Ahí está Baila feliz y contento El pequeño cabezón Tenemos varias cosas que hacer Miren, hay varios Hay algunos cambiecitos Que han pasado Aparte de los Triceratops La casa Que antes era de paja Ahora ya es de Ahora ya es de Ahora Esta cosa se cansa tan rápido Ahora ya es de madera la casa Un poco aguante Pero Está bien gordito Por eso se cansa Es muy pequeña la casa Para tres personas Eso de dormir abrazaditos Ya no me gusta Creo que Vamos a tener que Utilizar recursos Para Para ampliar la casa De todos modos Creo que ya tengo para hacerla de piedra Nada más que antes de eso Hay algunas cosas Que tenemos Que realizar Yo ya puedo hacerla ¿Qué nivel son ustedes? Por casualidad Yo soy ¿Nivel qué son? 26 Entonces 26 Yo soy 26 también Ok Ahí estamos Bueno Entonces Ya pueden hacer Forja y todo No va Deja checar Creo que no Deja checar Creo que sí Bueno Yo soy nivel 34 Así que Voy a irme para casito Y voy a construir Una forja Para ya pasarnos A la edad de los metalos De una vez por todas Nada más para esto Me falta Fibra La edad de los castillos La edad de los castillos Fibra Falta fibra Nos falta un poquitito De Xylex ¿Tienes fibra? Hablando de Hablando de Age of Empires No, aquí ya están Todos los materiales Hablando de Age of Empires ¿Saben qué día sale El remaster? Ya salió, ¿no? O la beta Más bien la beta La beta cerrada Era la que ya se Ya había terminado Creo Más bien era eso Y no me invitaron a la beta Qué mala onda Sí El 20 aniversario 20 aniversario De aquel juego tan épico Tan bueno y sabroso Age of Empires Si nunca jugaron Age of Empires Es un juego para PC Si nunca lo jugaron Tienen que jugarlo Porque es Es un juego Legendario Y ancestral Para Sí Para hacer la herrería Necesitamos 5 lingotes De metal Así que antes de todo Vamos a tener que echarle Vamos a tener que echarle Sus metales Lo bueno es que tenemos aquí De lo que hemos ahorrado Durante la expedición De hecho en la casita En la primer casita Se quedaron varios lingotes ¿No? Bueno, se quedaron Varios pedazos de De metal Sin refinar Yo aquí traigo Creo que metal Déjame ver cuánto traigo 4 Todo lo que traigan de metal Échenlo aquí a la forja Absolutamente Todo lo que traigan de metal Hay que echarlo a la forja Porque es hora de subir A la edad de los metales Yo tengo esta hacha de metal Ya de por sí Que me la dropeó Uno de los tigres Dientes de sable Que maté Uno de los dientes de sable Que maté Me dio esta hacha de metal Pero Ah, la vez que te tanqueé ¿Verdad? Sí, la vez que me tanqueé Esa vez Ese tigre de dientes de sable Dropeó esta hacha Que De hecho No le he dado mucha carrilla Le queda más de la mitad de vida Lo cual es bastante Bastante bueno Pero hay una cosa Que me molesta mucho Y es que la casa Es muy pequeña A mí me gustaría Que ampliáramos la casa Pero para eso Se van a requerir Muchísima madera Y lo de la madera Nosotros La verdad Hay que reconocerlo Amigos míos Somos débiles Somos malos Somos débiles Yo sí que ven Mi terrible Y Exageradamente Desmesurada Corpulencia Pero No No se dejen engañar Por las apariencias Soy débil Es pura Es pura ¿Cómo se llama? Puros anabólicos No hay nada de fuerza En esos músculos Se inflaron Puros anabólicos Puras inyecciones Nada más Pero fuerza no tengo Entonces Pero conozco Un pequeño animalito Que nos puede echar la mano Para estas cuestiones De la madera Saben de quién hablo ¿No? ¿Pequeño animalito? Sí ¿El castor? Exactamente Exactamente Y para Información de todos ustedes Déjenme decirles Que hay un Hay un lago Por aquí cerca En donde podemos Encontrar castores ¿Qué les parece si vamos? A ver si podemos Tamiarnos uno Ahí ponemos esto Eso Qué bonita herrería Ya está Ya está puesto Nuestro primer changarro Nuestro primer changarro Ya está el puro pelo A ver Ponemos esto por acá Esto por acá Esto por acá Ahora más Cuerpo a cuerpo Piquitos Ahí está Uno, dos Ahí están sus piquitos Ah no Espérense ¿Y el mío qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sí, sí El que El que El que parte y reparte Se queda la mayor parte No, no, no Ya no dejé nada para mí ¿Qué pasó? Estoy rompiendo la ley De la naturaleza Seguidme muchachos Seguidme Yo los guiaré Hacia la victoria Creo que es aquí De hecho Ay no Me caí Uy no sé ¿No te moriste? No Pero A ver voy a tirar aquí esto Porque se me llame El inventario Para mí ¿Estás? Ahí estás Pero ya se cargó A ver De todos modos De todos modos Creo que nos teníamos Que caer Porque creo que es aquí Seguidme Sí Seguidme No, no, no Si no se han caído Síganme por allá arribita Pero es por acá Ajá Ay, 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 ay Este árbol tapó Tapó la caída, eh ¿Por qué crees que me caí? ¿Por qué crees que me caí? Apareció una luz roja ¿Tenemos el nivel Para agarrar la luz roja? ¿De qué nivel es? La luz roja Creo que es nivel 40 No estoy seguro No, pues entonces No te veo ¿Ya me perdieron? A ver De donde me caí A la derecha ¿Ven alguna presa? No En esta presa Suele haber castores O sea, no siempre hay Pero suele haber De todos modos Si no hay aquí Algo bueno Sacaremos de todo esto ¿No? No, sí Si no hay aquí Pues ya no hay Si no hay aquí Tendríamos que seguir el río Pero Corremos peligro Al seguir el río Ve Triceratops Contra Triceratops Yo voy a ir a la luz roja A ver qué es lo que tiene Me da mucha curiosidad Ya se fueron ¿Qué? ¿Sí podemos agarrarla? Creo que tú sí podrás agarrarla Yo creo que yo sí A ver, voy a ir a chicar Mira cómo se ve ¿Qué es eso? Estoy bien vaciado Es una de esas cosas Que te duermen Así que al tiro Ah, carajo Échatelo, tripitas Gracias Ahí está Ve Me subió un cuarto De inconsciencia Nada más de una mordida Me voy a dormir Ahí los veo mañana Chavos Ah, no No, olvídate No, pues olvídalo Díazad Díazad No podemos agarrar luces Somos tan débiles Se los dije, ¿no? Se los dije Somos débiles Muere, muere, Iguanodon Muere Muere, Iguanodon Tranquilo, tranquilo Ya murió Ya murió Tú también Muérete por feliz Órale Ah, sí, mono Órale Ándese Quiere escapar La cosa esta Aquí Aquí Creo que se lo echó Paty Ah, carajo Ah, no, ya Ya murió Ya se lo torcieron ¿Qué traigo? ¿Quién me flechó? El amor Llegó Cupido Llegó Cupido Y me flechó El amor Oigan ¿Dónde está mi cabezón? Estaba siguiendo Y ya no viene Ay, se quedó atorado Se quedó atorado El maje en unos árboles Che, guaguas Con este personal Hay que conseguir Mejor personal Porque este personal Está medio maje Está cabezón ¿Te quitas cabezón? Ok Me está aventando Está con ¿Quién empezó a pegar? Unas libélulas Hay libélulas Aquí en el entorno Hay libélulas En el entorno Mega ¿Cómo se llama? Mega ¿Qué onda? ¿Qué onda con mi Paty? Ayúdenme Están bien locos Mientras ustedes Están en la fiesta Yo me voy a fabricar Mi arco otra vez A ver, a ver ¿Dónde quedaron? No veo No veo nada Mi Paty ¿Qué está haciendo mi Paty? Defendiéndote Defendiéndote de Bry Defendiéndote Como debe ser Ya vamos a llegar a la costa Veo la luz amigos Veo la luz amigos Creo que ya vamos llegando a la costa No sé No estoy seguro del todo Sí, ya Ya llegamos Oigan, dejaron a sus dinosaurios No, el mío aquí está Híjole Ya valió Ya valió Delante del vecino Delante del vecino Que si no se echa Se va a echar al cabezón Ahí voy, ahí voy Se va a echar al cabezón A ver, ahí voy, ahí voy Se va a echar al cabezón No, está bien cansado Ah, no Ya vi por qué Me rompió mi armadura Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ah, lo ha de tener el cabezón ¿No? Porque él lo mató Sí Sí, aquí trae el trofeo Perfecto Lo bueno es que tenía Más de mil de vidas Y no se muere ¿Cuánto tiene de vida En los suyos? El mío tiene más de mil también Mil trescientos Se vio Se vio bien botana Cómo de pronto Llegué a darle De hachazos al Teresito Así como de No Suelta mi tricera Ya estamos centrados En gastos ¿Ya qué? Ya se armó La cachetona aquí Denle Denle a todos ¿Alguien otro? Denle, denle Por valiente Que se muera Por maje Quería entrarle a la fiesta Que pague el boleto Ahí está Ahí está Ahí está ya Ahora quítenles la piel A todos Oigan, ahora ¿Con quién se están peleando? Con un Dilophosaurus Acá Ya, se lo echaron Ya, bailó Se pusieron bien agresivos Oigan, se están peleando Con otro Es que si le pegas a uno Se pelean Aquí hay otro Aquí hay otro Tricera Vamos echándolo Ya se armó la payasa Aquí, vámonos Una, dos ¡Vámonos en la cola! Le puse un supositorio De piedra ¡Vámonos! ¡Vámonos! Valientotes La tortuga también ¿Por qué caramba? ¡Ah, méndiga tortuga! ¡Ya, muérete! ¡Ah, chihuahua! ¡Todos muéranse! ¡Muéranse, todos! ¡Muéranse! ¡Todos! A la fregada Hasta un dodito le tocó ¿Se dan cuenta que estamos dejando un rastro de muerte aquí? ¡Ah, bien! ¡Échensela también esta cosa! ¡Mátenlo! ¡Eso! ¡Péguenle todos! Eso, vámonos No, pues si todavía no tenemos la silla Bueno, creo, ¿eh? A lo mejor yo sí No me he fijado ¡Corre, papi! ¡Vamos a las cachetadas! ¡Eso! ¡Eso! ¡No lo dejes que llegue, cabezón! Tú sí sabes Tú sí sabes cómo ayudar al barrio Ahí está ¡No, no, no! ¡Alo! Me metí en una maceta esta tricera Pura piel Vellejo ¿Sólo por eso? ¡Ura, ura, ura! Matamos al cuello Largo Vamos a matar al Bronto, ¿no? ¡No manches! Bájense, bájense de los Bájense de los triceratops Sí, miren Vengan para acá Y bájense de los triceratops Vamos a mandar Vamos a mandar a los triceratops A que tanqueen Y a que le peguen de cerca Y nosotros desde lejos Con los arcos ¿Listos? Ok, entonces le aventamos Un flechazo, ¿ah? No, no, no Espera, espera, espera Espera Ya todos en posición Todos en posición, muchachos Todos de aquí Todos de aquí ¿Listos? Esto va a ser así Entonces van Van a ir los Los estos Sí, ahí van Ahí van Denle, denle, denle Denle, denle Atínenle todo lo que puedan Atínenle todo lo que puedan ¡Ay! ¡Sí nos llegó! ¡Sí nos llegó el colazo Hasta acá, de veras! ¡No manches! Eso no lo puedo creer No, ya está sangrando ¡Ah! Lo matamos, ¿eh? Sí lo matamos Sí lo matamos Ya está corriendo Ya está corriendo ¡Ahí viene para acá! ¡Ahí viene para acá! Atira con las pisadas Atira con las pisadas Nada más esquiven los pies Nada más esquiven los pies Nada más esquiven los pies ¡Ea! Le di el de la muerte Bueno, bueno, bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Piel, piel, piel! Ya que aquí sacamos comida Para todo el año, chavos Entonces, ¿qué? Lo que sigue es ir por metal, ¿no? Eh, no Yo diría que vamos a buscar a los castoroides Hay que buscar a los castoroides Ya que vimos que sí aguantan los triceratops Miren, primero lo primero Vamos a hacer reconocimiento de área ¿Qué les parece? Vamos así con los triceratops Vamos a ver qué tan pesado está el lugar Si hay alfas Si no hay alfas Es más, vamos a pie Vamos a pie Y vamos a hacer reconocimiento de área Síganme Hay demasiados brontos Acá hay Y hay un, este Un megalodón de cabeza Está haciendo flexiones, yo creo Así es como los megalodontes hacen lagartijas Para quienes no sepan ¡Ay! Se preguntaba Me quiso atacar la fregadera esta, creo Y no me atinó ¡Ja, mágico! Ok Hay brontos Y están muy tranquilos Bueno, no Uno está escapando de alguien Eso es malo ¿De quién escapas? Hay un rex ahí, ¿no? Sí, hay un rex Hay dos rex Lo voy a disparar desde aquí Para ver si Hay un rex Es uno nada más Veo uno Veo solamente un rex ¿Qué le vamos a ir así? Mmm Igual mientras están tanqueando los Los brontos Nos lo torcemos, ¿eh? Ah, sí Ya había el otro rex Ya había el otro rex A ver, desde aquí Ahí va Ah, ¿qué se está andando? Ah, caray, no llegué Chale, le dio un estegosaurio Me lleva Ahí está, le estoy dando al rex No manches Le bajo bien poquito ¿Dónde está? Le bajas 27, ¿eh? Sí Dudo mucho que le podamos ganar, ¿eh? No, se me rompió el arco Ah, como veo que le bajo No creo que podamos bajarle demasiado Luego con estos tristes brontos Brontosaurios Tapando la visión Y se atraviesan Y no nos podemos acercar demasiado Si no nos tocan los colazos a nosotros Y los matan Ajá Si nos acercamos demasiado Nos pueden tocar los colazos Entonces Tenemos de dos sopas O nos la aventamos así Con todo y rex Que están distraídos de aquel lado O Tameamos algo más Acá Pero algo como qué Ah, caray Algo como qué Ah, es que No hay por aquí de estos Baryonyx Ni nada de eso, ¿verdad? De hecho aquí está el rex casi Miren Listo, junto de tribu Muy bien, señores Junto de tribu Muy bien, señores Como ya lo saben Como cada día En las juntas de tribu Lo más importante de todo Es la reverencia Así que por favor Con todo respeto Retiramos nuestros sombreros Y quitamos el calzado De nuestros pies también O sea, cada vez más reverencioso En pocas palabras Reverencioso Cada vez más reverencioso Hasta que algún día Tendremos que quedarnos En calzones Frente a la hoguera Calzones Era lo que no quería imaginar Pero así Parece que va a ser Así que, amigos míos Comenzamos el baile Ceremonial Tumba caca Tumba caca Tumba caca Tumba caca Ya, ya Ya listo Listo Porque me llegó Una notificación De la De los dioses De la hoguera Dijeron que nuestro baile No les gusta demasiado Así que Así que pues ya Tenemos que bajarle al baile Por favor Perdonenos, señores Del falla Perdonenos, señores Del falla Ok Ahora El asunto a tratar En la junta De la tribu Del día de hoy Hoy es ¿Cómo vamos a conseguir Un castoroide? O tres De preferencia Si se puede Tenemos que seguir El río Hacia el Hacia el Oeste Hacia el Oeste ¿No? Oeste Sí Sí Seguir el río Hacia el oeste No, no, no Hacia el sur Seguir el río Hacia el sur Órale ¿Ya vieron la modificación También que le hicieron Al mapa? Sí Que ya te aparece La flechita Por fin Porque antes no sabías Para dónde carajos Ibas Muy bien Tenemos que seguir el río Hacia el sur Y capturar Tres castoroides Uno para cada quien Para poder farmear La madera Pero tenemos un pequeñísimo Problema amigos Y es que el lugar Está plagado por T-Rex Y es lo Lo que alcanzamos a ver Igual Más adelante Podríamos encontrarnos Con alfas Bueno ya sabemos Que ese territorio Está lleno de alfas Y T-Rex Y raptors Y posiblemente A los aureos Y alguno que otro Espinosaurio No lo sé Así que ¿Qué dicen ustedes? Nos vamos en los triceratops Para que tanqueen Y nos preparamos Para la batalla Sí Yo diría que sí Vamos a ver Decisiones 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 Ya saben que si tienen metal Hay que ponerlo acá En la En la forja Tampoco No pues ni Pepsi Entonces no nos alcanza Para las Para las cosas estas ¿Cómo se llaman? Para las ballestas Ok Entonces Está decidido Ah caray Debra ya se encuero Hablando de encuerarse Hablando de encuerarse Dijo para luego es tarde Vamos Para qué esperar A que me lo pidan No, no, no Ya le naves Ya le naves Servicial Ya está preparado Para lo peor Servicial el de Brae Servicial Servicial Ok Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vámonos directo Hacia el sur Síganme A ver Hay una luz amarilla Un raptor alfa Un raptor alfa Un raptor alfa Sí guaguas Ya tan rápido Empezamos con cosas Ya empezamos con tristezas Atrás de esa piedra grandota A ver A ver Lo matamos al alfa Pues sería el cáliz Si no le ganamos a él No vamos a pasar De aquí Exacto La cosa es que venga El alfa ¿Crees que aguante Las boleadoras El alfa? Ah Eso puede ser que no Bueno Los raptors normales A un raptor normal Sí lo puedes frenar En seco con las boleadoras Pero a un alfa No estoy seguro Sería buena oportunidad También para intentarlo ¿No? Sí Para aprender De los errores Se aprende Ahora vamos a dejar Aquí detenidos A los triceratops ¿Quién va a ser El valiente Que subirá A llamar la atención Del alfa? Oiga ¿Quién es el alfa De aquel lado? Oye Sí es cierto Oye Chicheto A ver A ver Chicheto Entonces vamos a Llamen a sus triceratops Entonces vamos para allá Entonces Dijimos ¿Quién va a ser El valiente Que va a llamar La atención Del alfa? Exilio Híjole No esto Oiga Y si nos esperamos A que salga la luz Porque si no No lo vamos a ver Un carnotauro Un carnotauro Y si no lo había visto Oye Salió así Bien agresivo Sí, sí, sí De la nada De la nada No veo nada No veo nada No veo nada Ay, ahí vino un raptor Pero normal, ¿no? Creo que se nos juntó todo ya Ok Bueno Bueno, no El alfa no viene El alfa no viene Ahí está Eh, a mi cabezón Lo están matando No Las pirañas Sí, 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 sí Las pirañas Están torciendo A mi cabezón Ven cabezón Ven Venga Chepacá con papi Creo que ya se fue El alfa Se quedó ahí Se sigue matando A mi cabezón Espérenme Ahí está Ahí está Ahí está, ya está Apagando Tengo que Pobre dar Tengo que cuidar Tengo que cuidar A mí ¿Mato qué? Ahí está, cabezón Vente Vente, cabezón Ahí está El otro El otro Raptor alfa Está de aquel lado Vamos, vamos, vamos ¿Quién va a llamarse La atención del alfa? Dijimos Oh, mega Ah, chip marín Vámonos Vámonos, vámonos A ver No se ve Con la boleadora Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Voy a llamar su atención Si me matan Recuérdenme Como un héroe Que Murió Le di con la boleadora Y no se detuvo Pero me está pegando No se detuvo No se detuvo Péguenle de cerca Péguenle de cerca Péguenle de cerca Ay, joder ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo Yo tampoco Ya lo vi Es que lo están empujando Lo están aviente Y aviente Los tricera tops Sí Vamos a tener que pegarle Cuerpo a cuerpo Porque si tratamos de atinarle Con las flechas No le vamos a atinar Nada le vamos a atinar No manches Le están haciendo un montón Sí No me dejan No puedo pegarle yo Desgraciados Ya Fírense Ya, ya lo vi ¿Dónde? Yo no veo Se rebota tanto Que no lo veo A ver Oye, no manches No manches Creo que va a matar a alguien Me estoy muriendo Ayuda Adiós Murió Omega Lo recordaremos Como un héroe que murió Vamos, vamos, vamos Oh, me está pegando Me está pegando a mí Eso Cúbranme Cúbranme Tricera Tops Ah, sí lo echó Sí lo echó La pati Bueno, bueno, bueno Salió volando hasta acá Y me quedé sin esa experiencia Qué mala onda Ah, no manches Y ni siquiera soltó algo Muy acá, eh No No A ver Cabezón Voy por mis cosas de volada No manches La pati subió un resto de niveles Y yo casi me muero Mi pati No manches Mi pati subió seis niveles Voy a Comerme unas vallitas Pura viduría Pura viduría Casi me muero Casi me muero Estuve a punto de morir Cómale mi pati Cómale mi pati Oye, ¿por qué al cabezón No le dieron experiencia? Si él también participó en la En la batalla del Kukulcán Creo que nada más gana experiencia Oigan Me dejó Oigan, a mí me dejó una garra Y me dejó receta de Rockwell Bebida energética Sí Y un arco de 105% de daño Ese sí Benjamin ¿Dónde está? A ver, acá Pues fíjate que a los A los Triceratops No les bajó gran cantidad de vida A la Leila Esa la que más le bajó Ah, no, no es cierto Tampoco Nada más que como le subió Ya la vida este De Bright Parece como que tiene menos vida Pero no, en realidad No les bajó nada Tanquearon bastante Bastante bien los Los Triceratops Ahorita yo le subí Bastante vida Oye, ¿qué hago con toda esta Carne de cualité? ¿Qué hago con esta carne de cualité? La voy a tener que tirar Ya se lo sonaron Oh, caray ¿Se viste cómo se vio? No, no alcancé a ver Pero bueno Ya vimos que Que sí le aguantan Al Raptor Alpha Eso quiere decir Que el Rex Sí les anda haciendo Los mandados, ¿no? Ah, aquí está mi cuerpo Oh, Baryonyx 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 Vámonos para atrás Vámonos para atrás Hay un Baryonyx Hay que intentar Tamear ese Baryonyx Señor Baryonyx Sé que está por aquí Ahorita nos sale del agua Hay un Tericino Sí, de hecho Ahí está en el agua Aquí está Aquí está Aquí está en el agua De hecho, sí Ahí está en el agua No, no nos ha visto Hay que equipar Las flechas narcóticas Equipar flechas narcóticas Ya, ya las traigo Bien ¿Listos? Y guaguas Aprovechando que está en el agua Ayúdenme con el Ah, chihuahuas Ahí vienen a ser un montón Estos monos Aprovechando que está en el agua Hay que darle con las flechitas Ah, que vienes cochinada Muere Estás viendo que me estoy Recuperando de vida Y ahí vienes Yo ya tengo las narcóticas Sí, pues Dispárenle al Baryonyx Denle ¿Ahí en el agua? Sí Ahí va Ya le di una Este respira bajo el agua Así que no hay mucho problema con él Ay, joder Ah, caray Denle, denle, denle No le dejen de dar No le dejen de dar Con las narcóticas No le dejen de dar Con las narcóticas Ya se va, ya se va Quiere decir que ya está a punto Está a punto de Getonearse No, en el agua no Sí, guaguas Sí, en el agua sí Ahí está, se durmió Buena, buena, buena Sí, en el agua está bien Lo tiro con las pirañas No se las vaya a comer Pues de hecho tengo ganas De que salgan pirañas A ver si me dan carne de pescado Necesitamos carne de pescado Ahí ya se está peleando con Ah, no manches Me está atacando un raptor Unos raptors Unos raptors Pégales, pégales Pégales, pégales Pégales, pégales Sí les ganas, sí les ganas No son nada contra ti No son nada contra ti ¡Ay! ¡Ay! Apenas iba a llegar No manches Me quedé a un metro De salvar a Omega Chihuahuas Camarón pelado ¡Ay! ¡A ver del terror! ¡A ver del terror! ¡A ver del terror! ¡Y velociraptors! ¡Y me matan! ¡Y me mataron! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? Hombre desnudo de las montañas A todo el mundo salvará Con esos calzones de lana Híjole, aquí hay un Teresino, eh Aquí hay un Teresino Chihuahuas Ahí viene un raptor Chihuahuas Ahí viene el raptor Recuperar mi energía Teresito, Teresito A Debra y Omega se van a tragar Sobrevivimos, sobrevivimos Ah, qué bueno Bien Ah, qué bueno El Teresito que no los vea, eh El Teresito nada más es territorial Mientras no se le arrimen No hacen nada Todo bien Todo chévere Mientras no se le arrimen Todo chido Ah, no manches Yo me estoy muriendo Apenas me estoy fijando Que ya me estoy muriendo Ok Ok, perfecto Perverso ¿El Baryonyx? El Baryonyx, pues ahí está en medio Pero la bronca es que ya no tiene comida Ah, están pegándole al Baryonyx Sí, me estoy ahogando A ver, te ayudo No, me estoy ahogando No Ahí se está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está miado Está miado Defiéndenos, Baryonyx Eso, Baryonyx Buena Ayúdanme, ayúdanme Ayúdanme, ayúdanme Auxilio, me estoy ahogando Auxilio, me estoy ahogando Donde está el Baryonyx Me estoy ahogando Donde está el Baryonyx Aquí está al lado de mí Aquí está al lado de mí No pa' andar con Ico Chihuahuas Me está Ah, me morí ¿Quién me mató? Bueno, supongo que me ahogué, ¿no? Veo mi pequeño Y delicado Y fornido cadáver aquí No, es cierto Son un montón de cajas Que quién sabe quién dejó Oigan, y mi cadáver Ah, ya lo vi Sí, sí, sí Ahí está Ahí está flotando No, este es el de Debray Ese es el de Debray Ese no es mío No, estamos para el Híjole, lo malo es que está cerca del alfa Chihuahuas A ver si no me tuerce Si me alcanza a ver Ya vale cake Acércate Agarra todas las cosas Y lárgate de aquí Lárgate, lárgate ¡Vayos! Lárgate, lárgate ¿Me llevo el Baryonyx? Sí, llévalo a la casa No hay que arriesgarnos a que lo maten Porque un Rex Sí se lo anda torciendo Mientras no tenga silla de montar Un Rex Sí se lo anda torciendo Ya teniendo silla de montar Ya va a ser otra cosa Pero por lo pronto Ahora no es así ¡Vámonos, Shashi! Ah, ya Ya vi la balsa Oigan, ¿alguien puede venir por mí? ¿La balsa? ¿Dónde estás? Atrás Justamente atrás de la Del Brontosaurio Todo sangrado Justamente atrás de él estoy ¿Y no está Rex ahí? No sé, pero rápido Porque vi que algo salió corriendo Entonces creo que sí ¡Ay, Dios mío! No, yo apenas voy llegando a la casa Ahorita espérame, Omega Y vamos a ir a rescatar Al soldado Brian Al soldado Brian Espérame Y ahorita mismo vamos a ir a salvar Al soldado Brian ¡Chetos! El Baryonyx Es nivel 22 ¡Qué desgraciado! ¿Qué te pasa? Déjalo en paz ¡Déjalo en paz, Cosa! Déjalo en paz, cochinado Muérete ¿Por qué llegas a fregar nomás? Vámonos A los muchachotes Ya, Melutor Sí, se estaban sonando a la patio Un... Un... ¡Ashley! Un Raptor Pero ya El barrio la respalda A ver Al cabezón Mientras Omega se viste Porque quedó desnudo Después de la batalla De Waterloo Voy a quitarle su silla De montar a este Y le voy a poner ¡Ah, caray! A ver ¡Ea! ¿Quién lo quiere? Al cabezón ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye al cabezón? El cabezón... Eso Miope ¿Quién quiere al cabezóncito miope? ¿Quién lo quiere? Por favor, alguien venga rápido Ahí viene el Rex Por favor Vámonos, Omega Vámonos Ya Omega A Debray Si no me lo mata un T-Rex Se nos muere de un infarto Así que Ahorita me salió uno Oye Aquí estoy ¿Y el Perla Caca? Ah, ya lo dije Aquí está Aquí está enfrente Estoy Así, cruzando Cruzando Ah, yo pensé que estabas lejos Nah, estás bien cerquita de Bray ¿Por qué no cruzas? Espérame, ahí voy Porque hay un buen de pirañas Ahí está Ahorita intenté cruzar No traigo nada con qué defender A ver, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya estamos aquí Había una vez Un barco Chiquito Que se encontró Un Brian Desnudo Había una vez Un barco Chiquito Tan desnudo Tan desnudo Estaba el Brian Que lo querían violar Había una vez Un barco Y el Brian Tan desnudo Que lo querían violar Y había un... Listo, llegamos Terminamos Ya apagué el radio Con las canciones del momento Un radio con las canciones del momento A ver Las canciones de Don Cheto Las canciones de Don Cheto ¿Dónde echaron mis cosas? De Don Cheto Y tú muérete cosa Muere, 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 muere ¡Oh! Subí de nivel Subí de nivel Amigos míos Subí de nivel ¿Saben qué significa eso? Yo también subí de nivel Ya tienes con queso las gordas Ya tengo con queso las gordas Yo no lo hubiera dicho mejor Debra No lo hubiera dicho mejor Dientes Oigan, ¿quién trae mis cosas? Dientes de sable Yo aquí las traigo Vente ¿Ah, sí? Ok Vente, vente Ahí te las tropeo Tu pico de metal ¿Qué más? Este, ¿qué más tenías? Unas flechas Flechas para Debrae Y las narcóticas Pues esa me las quedo Es el impuesto ¿Y mi arco? Ah, sí, es cierto El arco, el arco, el arco Ah, sí Ya se lo quería Rodolfear el Epsilon Tu arco 105% Cualquier animal que tenga colmillos de más Habita en este territorio Así que A ver ¿Acá ahí? Caminaron, ya no los veo Ah, ya los vi Pues yo vine a buscar a mi dientes de sable Yo estoy buscando a mi dientes de sable Con mucho cuidado, por cierto Porque Es territorio hostil Miren, miren Ahí ese ejército de Argentavis Una parvara de Argentavis desgraciadas Que si me ven a mí Me van a comer como Son como las pirañas del cielo ¿Del cielo? Sí Sí, en serio Son como pirañas Son como pirañas voladoras Algo así ¡Ay, anquilosaurios! Uf, no estaría nada mal Tamear un anquilo Pero No sé, es peligroso Allá veo ¿Ya traen sus voleadoras? Sí Debray, traes tus voleadoras Porque veo allá dientes de sable Yo voy a frenar el mío Y lo voy a tamear Ya cada quien se defiende Yo no voy a poder defender a nadie Yo me voy a defender a mí mismo Así que cada quien que se defienda Si no traen voleadores Mejor ni vengan porque se los tuercen Ah, ya vi a los Ya los vi, están abajo Sí, sí, sí Vente, vente Vente, vente Con precaución Con cautela, Omega Con cautela Ahí viene Ahí viene No me ve No me ve Mira, morralitos Ahí está Ah, caray Me regresé No sé por qué Morralitos Flechas Buena A ver si alguno de estos ¡Uy! Atacan a alguien Atacan a alguien Atacan a alguien Eh, ¿qué hubo? Se me está Se me laggeó No, ya ¡No! Me está atacando un argen Ese Debray Debray en vez de tamearlo Les está pegando Debray Mejor Mejor vete Oye, ¿por qué se quedó parado? Pues porque yo lo voy a tamear No le pegues Si vinimos a tamear Dientes de sable No a matarlos Híjole Lo malo es que ya me lo dejaste Bajo de vida A ver si lo alcanzo A tamear Chihuahuas No, ese Debray se pasó de lanza No, el mío escapa Duérmete Cosa Híjole Se me fue Pero ya Ya me tiene cuscús Ya me tiene cuscús Me tienes cuscús, ¿no? Eso Te duermes, ¿eh? Te duermes Se durmió Sí Te duermes Te duermes, cosa Órale Duérmete, por favor ¡Oh, no! Se me fue Se me fue el infeliz Se me fue Hoy sobreviví por nada Casi me muero ¡Oh, y lo dormí! Pero hay un montón de argentales aquí Que van a tratar de tragárselo Ese es el problema Muere, muere, Argentavis Muere, muere Ya no soy el debilucho Que te topaste en el primer episodio, ¿sabes? No soy el debilucho Que te topaste en el primer episodio Ahora sí me puedo defender Ahora sí me defiendo Ahora sí me defiendo, Cosa Me defiendo Te tamearía Pero eres inútil ahorita Listo Órale Y que sigue Vámonos, vámonos, vámonos Se muere, se muere Se muere Buena, se murieron Se murieron, se murieron Ay, se tragaron a mí Ah, no, no es cierto Ave del terror Ave del terror Ave del terror Ave del terror Muere, muere, muere Ah, ya me rompió mi peto Güete, Cosa Oye, el ave del terror Tiene una cantidad de vida Bastante decente Uy, me rompió un huesito Eh, ahí está Se va a llamar Tiger Porque esa No, este no se va a llamar Tiger Este se va a llamar Ah, ya después lo pensaré Ahorita me preocupa más Que me estoy muriendo Ahorita me preocupa más El hecho de que me estoy muriendo Necesito hacer algo al respecto No, ya valió Estoy por morirme, estoy por morirme Estoy por morirme Eh, a la libre Uf Por nada, por nada Tinguaguas Se murió No puede ser Me mató La piraña No, T-Rex T-Rex No Dientesitos Dientesitos Tanqueame Dientesitos Tanqueame Corre, corre Ea, se entretuvo Con no sé qué cosa Corre, corre, corre Corre y escóndete Corre y escóndete Eso es Que nadie te vea Que nadie te vea Que nadie te vea Oigan No, ya vi Ah, está destruyendo la casa Está destruyendo la casa No, ¿por qué? Mátenlo, mátenlo eso Entre todos se lo echan, eh El Baryonyx, el Baryonyx, el Baryonyx El Baryonyx Se me olvida que tenemos un Baryonyx Lebele a los Baryonyx Lebele a ti Ah, Paquito Kiner No Se murió Paquito Kiner Otro, otro Paquito que muere Pero se lo echaron No Pero se lo echaron al T-Rex al final De dos niveles No, Paquito ¿Por qué? ¿Por qué, Paquito? Bueno, pues ya qué Se murió Paquito Y así pasa a veces Uy, el Baryonyx se quedó a media vida, eh Oh, me dios, los delfiles Le subí dos niveles ¿Ahoritita? Sí Ah, ok Ay, me estoy muriendo Ay, ay, no voy a llegar No llego ¿Dónde estás, Omega? No llego Estoy aquí en la costa Ay, ya saqué la cabeza Saqué la cabeza Sí Me salvé No manches Llegué todo desnudo a la casa Así, todo Como hombre Macho peludo Ah, qué caray Bueno, pues señores Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No os olvidéis de dejar vuestro like Aquí en la parte de abajo Que es gratis, amigos míos Y ya saben Que es apoyo para la serie Es apoyo para la serie Para que la sigamos subiendo Eh Para que la sigamos subiendo Hasta el final Así que no duden en dejar su like Dejen su comentario Síganos en las redes sociales Ya saben que en el canal de Omega Y de Debray Está su perspectiva Aquí abajo en la descripción Están sus canales Para que no se vayan a perder Los capítulos en su canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, un caballo! ¡Un caballo, un caballo, un caballo! ¡Caballo, caballo! ¡Yo lo quiero! ¡Caballo! ¡Lo pido! ¡Ya lo pedí! ¡Ya lo pedí! ¡Ya lo pedí al caballo! ¡Vayas, vayas, vayas, vayas! ¡Vayas, vayas, vayas, vayas! ¿Quieres vayas? ¡Vayas, vayas, vayas! No, ya tengo Poco a poco, poco, poco Poco a poco, poco Poco a poco Chihuahuas, nada más es cosa de que No te vayas al río, por favor No te... ¡Hijo de eso, Mauser! ¿Se tenía que ir al río, de verdad? ¿Eso caso? No, pues ya ¡Suerte con tu vida, caballo! ¡Al cabo que ni te quería! ¡Al cabo que ni te voy a extrañar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!